Park City se ha convertido en uno de los destinos de lujo para quienes gustan de los deportes de nieve En Park City Mountain, los amantes del esquí pueden llevar a cabo este deporte en uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo Para disfrutar de este destino que además es el hogar del Sundance Field Festival y fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2002 A partir de la temporada 2017 de esquí, Bill Resorts es propietaria de Park City y con esto lograron la unión de esta montaña con su vecina, The Canyons Convirtiendo a Park City Mountain en el resort de esquí más grande de los Estados Unidos Para la temporada de invierno, miles de personas llegan a este lugar en busca de disfrutar sus cerca de 3.000 hectáreas Entre grandes resorts, elegantes tiendas, bujosos restaurantes y reparadores spas Este sitio se convierte en una gran opción para las vacaciones Park City Mountain tiene la mezcla perfecta para esquiadores principiantes, intermedios y avanzados Que pueden gozar de sus 41 lifts, además de 300 pistas de clase mundial Para aquellos que prefieran rentar el equipo que utilizarán en este extraordinario viaje La mejor opción en toda la región de Park City es Ski Butlers Se trata de una tienda que opera en toda la región con entrega del equipo rentado tanto en Park City Mountain Resort como en el resort de Canyons Antes de tomar el avión puedes meterte a su página de internet, elegir el equipo que más te convenga Y ellos lo entregarán a la puerta de la casa que hayas rentado o del resort En donde hayas elegido una de esas grandes habitaciones Ahora bien, si lo prefieres, puedes visitar la tienda en físico en donde vivirás otra gran experiencia Mientras encuentras las mejores opciones para encarar el reto de estas montañas Dos villas, hoteles para todos los presupuestos, casas y departamentos en venta en un pueblo encantador Es lo que te ofrece Park City, el lugar para vacacionar y disfrutar de los deportes invernales Park City Mountain se ha convertido en la mejor opción en los Estados Unidos Para los amantes de los deportes invernales Park City Mountain, un paraíso blanco Park City Mountain, un paraíso blanco